Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a enseñar a subir archivos a OSF. Para subir archivos a OSF nos vamos a dirigir a nuestro proyecto en OSF y vamos a ubicar la sección de Files al lado izquierdo de su pantalla. Hay dos formas de subir los archivos a OSF, ya sea a una carpeta o a uno de los complementos conectados como Dropbox, Google Drive, Box, entre otros. La primera opción es dirigirnos a la carpeta directamente en la cual vamos a subir el archivo, queremos tener archivo, la seleccionamos y cuando seleccionamos la carpeta, en este caso presupuesto, en la parte superior nos van a aparecer unas opciones dentro de las cuales se encuentra la sección Upload. Damos clic en Upload y esta sección y este botón nos permite o nos abre una ventana emergente para seleccionar el archivo que queremos cargar. En este caso yo quiero cargar el archivo que se llama presupuesto, lo selecciono y le doy clic en abrir. La siguiente opción para subir los archivos a OSF es arrastrarlos directamente desde el explorador de archivos hacia la carpeta en la cual los queremos tener. Voy a hacer el ejercicio con un archivo que se llama Theory Foundations. Aquí voy a picar el archivo, seleccionarlo con clic izquierdo, sostenido, lo arrastro y lo pego en la carpeta en la cual lo quiero almacenar. En este caso en un complemento de Dropbox que se llama Proyecto Echinacea. Una vez hecho este procedimiento, el de agregar un archivo al complemento de Dropbox, hay que tener en cuenta que inmediatamente se va reflejado en nuestra cuenta de Dropbox, ya sea en el computador directamente o en la red, en la web, si lo manejamos a través de web. Bien, este ha sido el procedimiento para subir archivos a OSF. El procedimiento es exactamente el mismo para subir archivos a cada uno de los componentes que hayamos creado para nuestro proyecto. Simplemente nos metemos al componente y hacemos el mismo procedimiento. Clic en el folder en el cual queremos agregar archivos, clic en Upload y seleccionamos archivos.